Como todos sabemos, yo creo que hemos llevado la mejor temporada en lo que es la vida esencial del club. Hemos estado consiguiendo logros a nivel de las escuelas formativas y del equipo de primera categoría que fue campeón nacional de la apertura y ahora disputaremos lo que es el paso a Copa Libertadores. El día sábado jugamos a la una y media de la tarde en Jipijapa, Vanaví. Es el partido de vuelta, el partido de ida perdimos 3-1 aquí, pero estamos convencidos que podemos remontar el día de mañana ya que jugamos contra el laboratorio Divino Niño, que es un rival conocido allá. Bueno, actualmente la academia se juega ya a ser el campeón absoluto del Ecuador y lo más importante es el torneo internacional, el cupo a la Copa Libertadores, que se realizará en Paraguay en el 2025. Nosotros en el partido de ida perdimos 3-1, pero tuvimos la oportunidad de empatar. Ellos tienen una baja considerable, como es su capitán Gerson Nazareno. Entonces trataremos de aprovechar todo esto para nosotros ganar con la diferencia de goles que se debe para poder ser campeones del Ecuador. En el caso de nosotros ganar por 2 goles iríamos directamente a penales y en el caso de ganar por 3 goles seríamos campeones directos. Recordemos que en el partido anterior tuvimos un margen de 5 goles de diferencia allá en Jipijapa, entonces esto también nos da esperanza de que sí podemos ganar allá en Manaví, Dios mediante con el esfuerzo de todos los muchachos. La base del plantel está lista para viajar. Existen dos jugadores nuestros que están con la selección del Ecuador para viajar este lunes. Es Beto Vera que va por la selección sub-20 y Miguel Quijije que va por la selección absoluta. Ellos están concentrados en Guayaquil. Nosotros pasaremos por ellos recogiéndolos para ir a Manaví. El resto de la plantilla se encuentra completa. Prácticamente para nuestro equipo de la Serie A se termina la temporada. Dios mediante y mediante nuestros sueños de Girón esperamos que nos dé una mano para que Girón sea el representante ecuatoriano en Paraguay. En realidad es el partido más importante de nuestro club porque nos jugamos el título ecuatoriano y más que todo una participación internacional como es la Copa Libertadores. Entonces prácticamente yo creo que es a donde siempre hemos apuntado y donde siempre ha sido el objetivo de nuestro club llegar a un torneo internacional. Salremos el día viernes 12 del día de aquí de Girón. Recogeremos algunos jugadores en Cuenca y Guayaquil para ir a pernoctar en Manaví y así descansar para el día sábado jugar allá a la una y media de la tarde. El sábado, el sábado a la una y media de la tarde entonces viajaremos un día antes para descansar allá. Siempre agradecer a nuestros auspiciantes, agradecer a toda la barra de Girón, agradecer al pueblo en sí por siempre alentarnos, confiar y si Dios quiere mañana esta victoria será dedicada a todos ellos.